Hola amigos y seguidores, este es el segundo video de las modalidades de robo. Esta modalidad se llama, falso funcionario, los delincuentes escogen como víctimas a personas de avanzada edad, hombres y mujeres que en su apariencia no ostentan tener mucho dinero. A esta persona se le acerca un sujeto y le manifiesta que es integrante de una institución pública, o una institución ficticia, y le dice que están requisando a todas las personas, porque están rogando mucho en el sector. La víctima, inicialmente incrédula de la situación, no muestra interés en lo que el delincuente le dice. En ese momento llega a otro sujeto que pasa desapercibido y es aparentemente desconocido por el delincuente, pero que en realidad es su colaborador. El primer delincuente realiza el mismo procedimiento que a su víctima con el segundo delincuente, pero este se hace el desconfiado y le pide que se identifique, momento en el cual le enseña un supuesto carnet que lo relaciona como funcionario. El segundo delincuente se ve convencido, de que se encuentra ante alguna autoridad competente, aunque la víctima nunca ve el documento. El primer delincuente da indicaciones al segundo delincuente, el cual las sigue al pie de la letra y la víctima al de resto, repite los actos. El primer delincuente solicita dinero en cualquier denominación, supuestamente para identificar moneda falsa y a quienes negocian con esta. Puedes suscribirte durante el video. También pide relojes, aretes, cadenas, anillos y cualquier tipo de joya, aduciendo que las va a verificar, registrar y asegurarlas con un documento que lo acredite como propietario. El primer delincuente se aleja para realizar el supuesto registro y el segundo delincuente por lo general desaparece. Es allí donde culmina el hurto y la víctima se queda esperando que le devuelvan sus pertenencias. Espero que este video sea de gran ayuda, si conoces alguna modalidad de robo de tu país, compártela en comentarios, en el futuro realizaré un video. Si te gustó este nuevo formato suscríbete y añadame a tus redes sociales. Se despide Wifecaba. Hasta pronto. Wifecaba. 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 Wifecaba.